Pues para informarles también que andamos haciendo los compañeros unas encuestas así particulares diciéndole a la gente que no representamos ningún partido y que estamos indecidos ¿Por quién votaría usted? ¿Por quién votaría usted señor? Dice por cualquiera menos por el PRI Esa es la respuesta, no nos diga por Morena, dice por cualquiera menos por el PRI Y allá me la paso cantándoles esta canción Le puse Delfina Gobernadora Señores, ya ando contento Ya va a cambiar nuestra vida Se acabó ya el sufrimiento Por carestía de la vida Gobernará pa' nosotros Por fin la maestra Delfina Mucha gente está viniendo Del norte con alegría Para trabajar las tierras Y ya estar con su familia Y estar pendiente a la cita Cuando llegue el mero día Cuidaremos bien los votos Cada quien en su casilla Ella tiene la experiencia De trabajar con la gente De trabajar con la gente Para todos nuestros hermanos La ayuda siempre sería Escuelas para los chamacos Para el campesinos Para el campesinos Para el campesino Para los abuelos Para el enfermo Medicinas La ayuda Ayuda a madres solteras Trabajo pa' quien lo pida Por eso amiga Delfina Tú vas a ser nuestra guía Tú vas a ser nuestra guía Ella bajará Ella bajará los precios Del pasaje y las tortillas Les va a alcanzar el dinero A hacer sabrosas comidas Cuando vengan del mercado Traerán la bolsa llenita Estrenarán muchas cosas Lo que antes no se podía Hasta podrán ya pasearse Con el novio y la familia Con su sonrisa en su cara Se van a ver más bonitas Yo sé que todos queremos Mejorar ya nuestras vidas Y es justo que despertemos De esta fatal pesadilla Por eso el 4 de junio No habrá nadie que lo impida Ya con esta me despido Cantando me quedaría Mejor le aviso a la gente Del pueblo que está enseguida Que nuestra gobernadora Será la maestra Delfina ¡Viva Delfina! Y muchas gracias